Muy buenos días chicos, buenos días, buenas tardes, incluso buenas noches y bienvenidos a este nuevo vídeo tutorial. Yo soy Dani Ucero y vamos a aprender Bella Ciao hoy. Lo primero, antes que nada, los acordes. Vamos a verlos. Tenemos primero el acorde de la menor, el acorde de re menor y por último el acorde de mi séptima. Tres acordes. La menor no hay mucha complicación así que os voy a enseñar re menor en un momento para los que no lo conozcáis y mi7. Re menor constaría de la segunda cuerda, primer traste, la tercera cuerda en el segundo traste y por último la cuarta cuerda, segundo traste. Y tiene que sonar algo así. Y por último el mi7, un acorde que a lo mejor no todo el mundo conocerá. Primera cuerda, segundo traste con el dedo anular. Tercera cuerda, pasaremos aquí, con nuestro dedo corazón en el segundo traste. Y para acabar, cuarta cuerda en el primer traste con nuestro dedo índice. Tiene que sonar algo así. Lo siguiente vendría a explicar el rasgueo que utilizaremos en la canción. Constaría de dos golpes para abajo. El primero de los cuales se daría entre la tercera y la cuarta cuerda. Tendría que ser algo así. Para luego directamente tocar toda la parte de las cuerdas. Todo seguido sería una cosa así. Uno, dos. Después de haber explicado la mano izquierda, acordes y la mano derecha, el rasgueo, lo que vamos a explicar ahora es el encaje de estos acordes dentro de lo que es la letra de la canción. En este caso empezaremos por la menor y empezaría con el primer verso. Una matina, mi sonó al salto. Lo siguiente que vendría en la misma parte, en la misma vocal en sí, el cambio re menor. Una matina. Cambio a la menor. Mi sonó al salto. Ahora vendría el mi siete. E otro, va, to, li, va, sol. La menor. Esto unificado con el rasgueo que hemos practicado antes, pues sería una cosa así. Una matina, mi sonó al salto. Y una vez tocado esto estructurando los diferentes acordes. Vamos a pasar a lo que es el play along con el rasgueo y a toda la letra de la canción. Vamos a ello. Una matina, mi sonó al salto. 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 del partidiano muerto per la libertad e questo il fiore del partidiano muerto per la libertad muerto per la libertad poquita cosa ma che aggiungi ricordate che tenis il enlace nella descrizione ademasi canzoni a la pagina web cieleccioni.org e un po' di più spero che vi abbastanza e ci vediamo alla prossima che mi sento di morir